El coordinador del PRD en el Senado de la República aseguró que las alianzas con el PAN son un error que desdibujará al partido de la esfera política. Para el 2016 y 2017, la estrategia del PRD no puede ser aliarse con el PAN. La estrategia del PRD para 2016 y 2017 no puede ser aliarse con el PAN. Quien compite a nivel local, de manera real, es el partido del candidato que encabeza la alianza, no los otros. Y cuando se gana, está demostrado que quien se queda con el poder político es el partido del candidato triunfador. Aseguró que Acción Nacional solo está utilizando al partido para favorecerse y que hay la firme intención de llevar estas coaliciones hasta el 2018. ¿Quiénes son, concretamente, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya? Ellos están explorando la vía de instalar una coalición electoral del 2016 y que llegue hasta el 2018. Inclusive el injerencismo en el PRD es cada vez más palpable. Miguel Barbosa adelantó que Acción Nacional solo dejará una gubernatura al sol azteca, ya que el resto de las propuestas, dijo, son débiles. Solo está dispuesto en esta estrategia de coaligarse con el PRD a entregar de manera real un solo estado, Oaxaca. Todo lo demás son alternativas de participación sin posidades de triunfo. El coordinador del PRD en la Cámara Alta aseguró que la única alternativa para 2018 debe ser una alianza de izquierdas. Morena debe abandonar la soberbia política. Sin ser parte de una izquierda unida no le alcanza a nadie para ganar la presidencia de la República en el 2018. Sobre la filtración del audio de Agustín Basave, Miguel Barbosa dijo que los militantes del partido deben fortalecer a su dirigencia y no debilitarla. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.